Entonces nosotros le consumimos como la palmera del agua, que se dan cuenta, y el guayo es una flota muy combustible en su norte, estamos pasando mucho, la flota lo que sale es chupete, en aguasina, lo que sale es reflete, lo que sale es fruto, es de ahí, esa es la palmera, esa es el famoso agua, en lo que sale es chupete. ¿Y acerca de la palmera? Basta que eche el gusano, le saca, claro, pero dice que el agua no debe comer mucho los hombres, porque se puede comer un hombre sexual, tiene bastantes hormonas femeninas.